La ejecución de obras de ampliación de alumbrado público aportan a la seguridad peatonal y vehicular. Es por ello que la Empresa Eléctrica Regional del Sur, mediante un acto formal, entregó el proyecto de ampliación de alumbrado público en la vía a la costa del Cantón Catamayo, una obra avalada por el Gobierno Nacional y el Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables. Con las notas del himno nacional, inició el evento, en el cual participaron autoridades nacionales, locales y moradores del Cantón Catamayo. En su discurso de entrega, el presidente ejecutivo detalló el trabajo que desarrolló en esta obra, destacando que la construcción de redes de distribución de energía eléctrica mejora la seguridad ciudadana e incentiva al desarrollo de un sector. Esta obra importante que hoy inauguramos y oficialmente entregamos a la comunidad ya está presentando su servicio para beneficio de los más de 18 mil clientes asentados en este cantón y más de 50 mil que transitan por esta vía. Entregar esta obra de manera oficial, la cual ayudará significativamente al desarrollo de este cantón. Por su parte, el alcalde del Cantón Catamayo extendió palabras de agradecimiento a la empresa eléctrica regional del sur por ejecutar esta importante obra en la vía panamericana a la costa. Y justamente la empresa eléctrica, liderado por el señor ingeniero Jorge Muñoz, quien hoy nos entrega este servicio de ampliación de las redes y especialmente de la ampliación del alumbrado público, generará mucho desarrollo. Y le digo por qué. Aquí a nuestras espaldas está el mayor centro recreacional, el más antiguo, el que más alberga los turistas. Ejecutar proyectos de electrificación que mejoren la calidad de vida son objetivos que se trabajan de forma conjunta con el gobierno nacional, señaló el gobernador de la provincia de Loja. Es un momento en que el gobierno empiece a pensar en la reactivación. Y qué mejor hacerlo con inversiones, con obras, como esta por ejemplo. Una obra del gobierno nacional ha hecho, cercana a los 200 mil dólares, un poco más, y son aproximadamente 106 luminarias, que a través de la empresa eléctrica el gobierno nacional ha hecho esta obra. Como muestra de agradecimiento, la alcaldía de Catamayo entregó un reconocimiento a la ERSA por la labor diaria que cumple en este cantón. Y con el tradicional corte de cinta se entregó la obra, cristalizando una vez más el objetivo de la ERSA, por garantizar un servicio estable, eficiente y seguro de energía a sus más de 210 mil usuarios.